de la masacre de San Miguel. Continuamos con el programa y aquí en Panorama, como ustedes saben, hemos hecho una cobertura extraordinaria del caso de la masacre de San Miguel, un tema que conmocionó a todo el país. Asesinar a una familia entera, incluida una madre, abuelos y dos menores hijos, al mediodía de un lunes hizo más que visible que el sicariato está desbordado. Dos de los asesinos fueron Fabricio Vera Díaz, alias Bicho, y José Preciado, alias Josecito, a quienes esta semana hemos seguido a su nuevo hogar, el lugar donde permanecerán durante mucho tiempo y en exclusiva, paso a paso, cara a cara, Chaya Palca. El reportaje es de Luis Vargas y Juan Carlos Vera. Diez y media de la noche, personal del INPE en estos momentos va a sorprender a los asesinos confesos de la masacre de San Miguel. Esta es una operación secreta que ni siquiera el personal de Piedras Gordas 1 sabe de este traslado. Ustedes también dispararon al menor. No, el otro no me ha disparado. El menor estuvo adelante, sentado con su abuelo. No, usted está acá y le pagó una plata para que haga eso. A pesar de estar esposados de pies y manos, continúan con su coartada. ¿Sigues afirmando que el niño estuvo sentado atrás? Sí. Estuvo con bicho, dispararon y según los peritos, uno de estos disparos le habría caído el menor. Ustedes dijeron que el menor se sentó atrás, lo cual era falso. Las imágenes son contundentes. El niño se sentó en las piernas de su abuelo, en el asiento del copiloto, al lado de San Román Doroteo, alias La Tota. Polo Plomo, short naranja, sandalias. Fabricio Vera Díaz, el sicario confeso de la masacre de San Miguel. En estos momentos, el personal del INPE va a colocarle las esposas, tanto en la muñeca, como en los tobillos. Ni siquiera este sujeto que vemos en imágenes sabe a qué lugar lo van a trasladar. No existe en el diccionario de este par de asesinos confesos la palabra arrepentimiento. Están escoltados por dos, tres, incluso cuatro efectivos del INPE en uno, grupo especial GOES, cada sujeto. Sí, por su alta peligrosidad, por internos que son de difícil redactación, se toman los protocolos máximos de seguridad. Los asesinos de la masacre de San Miguel caminan lento. Las sonrisas que mostraban los primeros días ante las cámaras desaparecieron por completo. Es una celda de dos por dos. Van a dormir en esta situación, solo concreto. Aquí tienen lavatorio para que realicen su higiene personal. Todavía no se imaginan a dónde los están trasladando, pero es la pesadilla de todo preso peruano. Según investigaciones, uno de tus disparos habría impactado al cuerpo del menor. Un perdón, un arrepentimiento. Sigue riendo. Todos los detalles de un traslado secreto rumbo al penal con mayor altitud del mundo. La temida, inhóspita y dura prisión de máxima seguridad de Chayapalca. Estamos a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 10 grados bajo cero. 6 de febrero, ellos fueron los primeros que bajaron del vehículo y se dirigieron al objetivo. La Tota y su familia. En estos momentos vamos a pasar la revisión como lo hacen los del INPE. La seguridad es extrema para poder ingresar al pabellón de máxima seguridad de Piedras Gordas 1. Su actuar junto al resto de sicarios quedó registrado segundo a segundo. No respetaron ni los códigos de Lampa. Pasaron a la peor historia criminal del Perú. ¿Precio o gira? ¿Cuántos ingresos hasta el penal? Primero. ¿Primeres? Sí. ¿Vera? ¿Ingresos? Dos. ¿Dos ingresos? ¿Por qué primer delito? Rojo. ¿Rojo? Su categoría, extrema peligrosidad. Ningún funcionario del INPE les debe perder siquiera la mirada. Ustedes habitaron un lugar en Panormino, un pequeño cuarto, y allí planearon el asesinato de Tota y toda su familia. Ya no sonríes, ya no comentas que esto es una película, como lo comentabas cuando salías de la Irincre. Cuando hacían la recreación. Las investigaciones internas arrojaron que no se podía confiar en este par de asesinos, a pesar de que estaban en celdas separadas. La unidad de inteligencia del INPE detectó que ambos internos tenían salidas inusuales y obtuvo información de que tendrían algunos planes para fugarse. Uno de tus disparos le habría impactado al cuerpo del niño. ¿Una defensa? ¿No vas a decir nada de tu defensa? Willy, tú y Josecito, tenían el encargo de Loco Franco y de Hache de asesinar, incluidos los menores de edad. Y eso está comprobado con las imágenes que hemos mostrado. Hay un remordimiento, hay un perdón en la familia. Algo que deciden tu defensa. Usa algo grave, no matar a un niño, algo que tengas que decir. Un arrepentimiento. Y riendo. El INPE decidió cortar de raíz la amenaza y mandar a los asesinos de la masacre de San Miguel al infierno en las alturas. Chayapalca. En estos momentos el furgón que lleva a los dos sicarios confesos de la masacre de San Miguel se retira del penal de máxima seguridad de Piedras Gordas rumbo al infierno, el penal de Chayapalca. La ruta para llegar a la prisión de máxima seguridad de Chayapalca es solitaria y helada. De la ciudad de Tacna hasta el penal, el camino transcurre en cuatro horas, donde la soledad es el único acompañante. En este establecimiento penitenciario no tenemos agua caliente, no tenemos calefacción y todos, tanto internos como personal, nos estamos sometidos al régimen duro que tiene este establecimiento penitenciario. Un letrero nos da la bienvenida. Llegamos al nuevo hogar de los asesinos, alias Josecito y Bicho. Estamos a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 10 grados bajo cero. Aquí adentro están los sicarios confesos de la masacre de San Miguel. Así es. en no hablar nada, en no defenderte, en no decir nada. Estás acá en Chayapalga ahora. Las cámaras son contundentes. Tú, junto a Bicho, habrían disparado al menor de 7 años. Ah, sí, yo tengo mi hijo, tengo mi madre, tengo mis hermanitos. ¿A qué vamos a matar a un niñito? En el inicio ustedes dijeron que el niño estaba sentado en la parte posterior del vehículo. Como les digo, yo tengo mi hijo, tengo mis hermanas, tengo mis hermanitos. ¿Para qué yo voy a matar a un niñito? Pero los videos que sacamos en Panorama mostró que el niño se sentó en las piernas de su abuelo, en el lado de Copiloto, y de allí hasta Riva Agüero con la Marina son 5 minutos. No hay posibilidad de que se cambie. ¿Ustedes mintieron? No, nosotros no hemos mentido. Nosotros hemos ido a la Tota nada más. ¿Y el niño estuvo al costado de la Tota? Que siga la investigación bien. ¿Vas a seguir quedándote mudo? ¿No vas a seguir? No me mataba ni un niño, solamente me mataba a la Tota nada más. Yo tengo un hijo de 3 meses. ¿Pero el menor estuvo sentado en las piernas de la abuela? Atrás, le han pasado atrás al menor. No hay duda que ellos saben una parte de la historia que aún no se revela. Un rompecabezas criminal cuyas principales piezas aún están en libertad. ¿Tú afirmaste que Willy se comunicaba con una mujer que monitoreaba todo? ¿Quién es esa mujer? ¿La conoces? Yo dije eso, yo no he hecho en ningún momento dicho eso. En ningún momento he dicho eso. Ahora niegan incluso sus propias declaraciones. ¿Quién te contactó a ti, Fabricio y a José? ¿Quién nos contactó a ti y a José? ¿A Che o Will? No lo conozco. Creyeron que se iban a librar de la cadena perpetua, aduciendo en todo momento que el menor asesinado se ubicó en los asientos posteriores del vehículo. Su coartada se cayó a pedazos. ¿Qué condiciones van a estar estos dos asesinos confesos en Chayapalca? Una vez que llegan al penal van a ser clasificados. Se trata de un penal de régimen cerrado especial. El penal significa dos o cuatro horas de patio en 24 horas. Las posibilidades de visita disminuyen y, por supuesto, por la lejanía no llegan las llamadas de teléfono celular. Ellos no tienen derecho a llamadas y, por lo tanto, están incomunicados vía telefónica. Esta es la celda donde van a estar Josecito y Bicho. Nos han informado que aquí van a estar monitoreados 24-7. Es una celda de dos por dos. Van a dormir en esta situación. Solo concreto. Aquí tienen lavatorio para que realicen su higiene personal. Están a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que Chayapalca es considerado el infierno aquí de las cárceles en nuestro país. Aquí, el frío literalmente cala los huesos. Muchas veces, las temperaturas pueden llegar a menos 20 grados bajo cero. Un clima hostil, paredes heladas y decenas de encapuchados serán sus únicos acompañantes. Chayapalca tiene más espacio para el loco franco y toda su organización criminal. Autores intelectuales de la masacre que sacudió a todo un país. Imágenes que no borraremos de nuestra memoria y que, por el contrario, deberían quedar ahí presentes para entender que la inseguridad ciudadana es un problema que nos afecta a todos, a cualquiera le puede ocurrir. Felizmente, estos dos asesinos ya están en prisión. Hacemos una pausa y regresamos con lo último del programa.